Yo te debo tanto, tanto de agua, te regalo mi reseñación Sé que tú me amaste, no pude sentirlo, quiero descansarte, perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has sido de viaje en nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes amas, con las que te puedas emprender Ese vuelo largo, de largas y escadas, y en alguna me puedas perder Yo a quien te da nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi prima madre? ¿Dónde se me escondió el sol? ¿Dónde se me escondió? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Un abrazo a Bebo Silvetti Que está allá en el cielo, sí señor No aquí entrena nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Bien, amame, machito Bien, amame, machito Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Ay, 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 mi amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo ¿Tiene ese coro? Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Un δεν no hay Eres el sueño de mi soledad Un 꽃 de mar No sé darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que a mí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentirá, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto, y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Todo lo que no me diste a mí, me llorará por ti como yo algún día. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Todo lo que no me diste a mí, me llorará por ti como yo algún día. ¿Quién te va? Sabes lo que no pude indoturar. En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Que no me llorará por ti como yo algún día. Por ti, como yo, algún día Dios De tanto correr por la vida Sin frenos Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser En todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar Con mis sentimientos Viviendo de aplausos Envueltos en sueños De tanto gritar Mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida De vivir De quedé sin amor De quedé sin amor Una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Perdí sin querer Mejor Me olvidé de vivir Hoy me tengo nunca llorar De vuelta a la rutina De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablar Nos vestimos sin hablarlo Y de pronto Y de pronto me pongo a pensar Y de pronto me pongo a pensar Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedan un poco bien Si mañana acaba nuestros días Y si no te digo suficiente Que te adoro la vida Y si nos quedan un poco bien Y si no pudiera hacerme más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede guardarme más que yo Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedan un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedan un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Y la에서는 Y no se quita por la espalda sin piedad Y la espalda sin piedad Y si no la espalda sin piedad Y si no le ha dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos queda un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede amarte más que yo No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir ¿Tú qué sabes de mí? Hey, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ve Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ve De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote al mirar Intocable Intocable Inaccesible Inaccesible Irreal Irreal DesafSC Sicilio Inaccesible Inaccesible Hielo ardiente Tengo 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 Enaccesible Tengo 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 Te recuerdo así, jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, religioso como el mar No sé cómo un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un poltron, sin tomar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un poltron, sin tomar Sufrir como el viento, peligroso como el mar Tú sé cómo un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un poltron, sin tomar Yo sé que soy de tu agrado No digas sentarme, sí, que yo te ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total, las palmas son más altas tú Y lo cuervo comenté No quieren que yo te quiero Me quieren impedimento Y no me dejan salir Te ocultan a tu centro Créame que mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor que pasó Por eso es que a un amor No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Oh, 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 yeah Quédeme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Dame como abeja al banal Llega la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Tú ven que me sepa proteger Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al banal Quédeme que me dé Quédeme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al banal Quita la pena Llega la miel de mi vida Realmente mucho lo siento Pero que dirás de mí Tengo un amor que pasó Y le voy a aparecer Oh, mis queridos Quédeme como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin medida Tú dígame como abeja al banal Viva la miel de mi vida Quédeme como te quiero a ti Quédeme como te quiero a ti Me grito lindo La mañana al despertar Y otra vez Seré un amor en tu vida Quédeme Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Y jurame Láveme a labio Bajo el cielo Amando toda la vida Quédeme Solamente una vez Nada, nada, quizá de mi vida Júlame La mañana al despertar Seré una joya en tu vida Quédeme Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Júlame Láveme a labio Bajo el cielo Amando toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa coger Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja el pañal Llega la veja el pañal Donde hacerlo siempre es volver al pasar Donde el mundo se para Y te observa girar Tiempo de mal Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo O me dejo llevar Es tiempo en espira Pésame en tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres Si para que bailar Hace este tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres, un, dos, tres Pésame en tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres Sin pararte y bailar Sin pararte y bailar Pás que este tiempo de mal Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de mal Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón En tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Llamas la tensión Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Y vas causando efecto Sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte Invento mil excusas Has dejado enraque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en una mujer Ole tu corazón Y la libertad Del mundo No la quiero He captado Este amor Ha dado Este amor Para que dejar Que pase Y pase el tiempo Si tú y yo Preferimos Como tú sabes Has dejado enraque Todos mis sentidos Esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído Preso Y en una mujer De tu corazón Y la libertad Te juro No la quiero Si soy tu Es importante Es urgente Que te quede Desabilizado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso En un agujero de tu corazón Y la libertad del mundo la que te sufrí Deja que atado este amor Atado este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso En un agujero de tu corazón Y la libertad del mundo la que te sufrí Deja que atado este amor Atado este amor No es posible que você suporte a barra De olhar nos olhos de quem morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Neste momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas No azul das águas que você deixou Machadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Filas baleias Filas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar E a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de amor Não é possível Que você Suporte a barra A CIDADE NO BRASIL Noche y día Saldando a ver Verde a ti Y así En tus ojos Alguien Descubrir Las rosas de cielo Que eres mía Ya todo sigue Por mí Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin dolor Que el carro que está Que no es tu cielo Lo malo No alcanzas Si estás Tú sabes Mi amor Que no llegas No sé No sé Lo que tú estás En esa estrella Ya no te estás No sé Nunca sabía Que fuiste mía Mas siempre es nada Viví un sorriso Porque en mis ojos Una lágrima Querida 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 No sé No sé No sé El gato que está, que no es tu cielo, no va a volver a la casa si no estás, no sabes mi amor, que noche bella, no es siempre que estás en esa estrella, el gato que está. Triste Jesús, nunca has de mi vida, que es tu vida, mas siempre serás eliminado, la vida clara, de río entera, el gato que está, la puridad sabe que es mi alma. Triste Jesús, nunca has de mi vida, que es tu vida, mas siempre serás eliminado, la puridad sabe que es mi alma. Triste Jesús, nunca has de mi vida, mas siempre serás eliminado, la puridad sabe que es mi alma. La puridad sabe que es mi alma. La puridad sabe que es mi alma. Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que salves tus jimeras y tu felicidad. Diseñame, diseñame, los besos que se llenan el pasaporte, para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas. Anida y vuela siempre junto a mi, que yo no necesito mas bengalas, si tu luz va junto a mi. Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho. Pon en mi capricho, pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas. Respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tu vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mi, en mi hay un altar que es para ti. Te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. Diseñame, diseñame, yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así. Júbete de tus caprichos, para que quererte tanto ir, para que tanto deseo, para que esté el loco amor. Que lo quiero y no lo quiero. Cada vez que me fallece, me fallece, me fallece. Cada vez que me fallece, me fallece, me fallece, me fallece, me fallece, me fallece. Cada vez que me fallece, 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 me fallece. Y tú me fallece, 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 me fallece. Y yo me fallece, 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 me fallece. Ahora hay nos adiós en mi vida Todavía todo por contener Y yo no soy nada más Todavía te voy a perder Y yo soy como un hijo Every time when you fall in love And you love me so completely And I am meant to feel your time And you spend your nights to please me Every time I love you more But I know that you will leave me No cierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo vivir Sin ti No puedo seguir contigo 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 No sé a dónde tener triste que de ti ya no sé nada al principio un poquito me buscaba si eso mal que me lo vi luego de su lado porque me desapareciste como agua entre mis manos solo han sido tres semanas yo siento que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio y ya me querías bien tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba también te quería bien te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver y entre tanto te estaba cambiando de niña a mujer y esa niña de largo silencio volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver la paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer la quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer como te atreves a mirarme así a ser tan bella y encima sonreír y encima sonreír mía hoy serás mía por fin siempre a los ojos déjate querer quiero llevarte el valle del placer mi vida hoy serás mi déjame robar déjame robar el gran secreto de tu piel déjame llevar tus instintos a lo que entrégate entrégate aún no te siento repitiendo tu cuerpo siento sobre mi calor entrégate mi prisionera la pasión no espera y yo no puedo más de amor abrí 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 los ojos y no me hagas sufrir no te das cuenta que tengo sed de ti la mía hoy serás mía por fin déjame besar el brillo de tu desnudez déjame llegar ser rico que yo soñé entrégate aún no te siento deja que tu cuerpo se hagas todo mi calor entrégate cinco visiones tengo mil razones y yo no puedo más de amor déjame robar el gran secreto de tu piel déjate llevar tus instintos de mujer entrégate aún no te siento y yo no te siento de tu cuerpo de tu cuerpo se hagas todo mi calor entrégate sin confesiones tengo mil razones y yo no puedo más de amor y yo no puedo más de amor tu amor es tan completamente tierno un forrado de recuerdos y sin saber se hagan la ventana que me abre la mañana tu amor me parte en dos del occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente dime si mastico al verde menta de tu voz ponete en un parcho a mi alma átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor frío 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 como el agua del río frío como el agua de la fuente tibio tibio como un beso que cae y se enciende si es que acaso me quieres tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpica y sin saber es una vía láctea que gira y me la mira tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrida y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma a también el vulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor como frío 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 como el agua del río frío como el agua caliente como el agua de la fuente tibio tibio como un beso que cae tibio y se enciende si es que acaso me quieres pude hacer para oír y encender luz para encender tu luz hasta que quieras tú latino frío 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 como el agua del río frío o caliente como el agua de la fuente tibio tibio como un beso que cae y se enciende si es que acaso te quiere frío 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 como el agua del río o caliente como el agua de la fuente tibio tibio mi bien como un beso que cae y se enciende si es que acaso me quieres república dominicana te quiero como no quise antes te quiero porque eres natural porque no hay que tocarte con guantes y abrarte sin primero pensar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando mires a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas la intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte hazte loco que ya no puede más te quiero más lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar las flores y las cosas de antes la vida que aún está por llegar y en mi soledad cuando quiera yo salir a buscarte cuando mires a la luna y no está cuando lleguen los humanos a amarte mira dejaré la vida pasar cuando tengas intención de casarte cuando sepas que ya no puedo más besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más luna luna que ya no puede Más Luna que me puedes decir Que me puedes juntar Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Que mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendo te tanto pues te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la sede equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no Sé un qué darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Todo día Todo día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia La nostalgia Tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Cuando la gente pienso en ella Ya me interesa Para choque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve El enviador deslices Baila el par brisa La negra mi corazón Loco por la dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Yo sé No hay corriente en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para choque un corazón En el nombre de ella Cada día por la carretera Noche más, el día entero Y mi amor aumenta más Cada día por la carretera Meto la directa Meto la directa Y siempre el viento Voy con Dios Y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Yo sé Voy corriente en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Ya quien tiene para choque un corazón El nombre de ella 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 De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando dosas en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin mi muerte Me quedo en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de nieve Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La energía de un verso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgabra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin mi muerte Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo, mujer Y me ahogo en los mares De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgabra mi cuerpo Se desgabra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Natalia De la distancia Tus recuerdos Viven Yo que fui Amor del alma Y a tu partida Y a tu vida Tantos días ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Que el amanecer Natalia 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 Ayer 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 Mi cama Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza Que el amanecer De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer El atardecer Ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? Natalia Ayer Vivirán Por ti Quien te Esperará Natalia Natalia En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, el sueño se muere, en la vida, en la vida, en la vida. Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y en vos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me pides No suspires No me llames A que llames Delante de la gente Yo soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente No me pides No suspires No me llames Y aunque llames Delante de la gente Yo soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen Se llamen Como se llamen Para mi han sido La gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como a un amigo más Como algo de siempre Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu cuerpo De tu piel Me vea como el sol De abril Que absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Excepto a ti Y lo me ve De tu cuerpo Tú Me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco Por tu amor Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo Menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor Y el sabor De tu piel Venía como el sol De abril Que absurdo el día Que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo Excepto a ti Y lo amanece De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas En tu olor Loco Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor, por tu amor 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 Mi corazón, mi corazón Y ahora tú te vas, así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, así yo, que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios, de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida No se olvida el idioma Cuando dos Hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol En la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrar, decorar su cintura y hacer ciruetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos Para creer Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrar, decorar su cintura y hacer ciruetas de amor bajo la luna Paciar esta locura mojado en ti No loasy, no loasy, no loasy Un pez para borrar, decorar su cintura y hacer ciruetas de amor bajo la luna Paciar esta locura en ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.